No quiero más... ¡Ya! ¡Disonada! ¡Arriba! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo de seguir todas tus vueltas Es porque tienes dando vueltas Lo de morir en tu casa Donde te sé que te amas Sé que fue una pintada Te pido Perdón, 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 perdón Y es que discapete la piel Con la mirada Me voltea En vueltas Te doy palabras Solo quiero otra Te juro que esto no es obsesión Intentar conocerme Aunque sea solo guía No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu medida No es obsesión Quiero salir contigo Quiero salir contigo La noche que tu vida No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida Lo de mi poema en tu ventana Con mi labial color naranja Es porque estoy enamorada Ya no sé qué hacer Y no te levantes en nada Cada dos fines de semana Es porque tengo la esperanza De volverte a ver Es que nunca me ve Es que nunca me ve La círcula mirada Y golpea Guarda esta distancia Encuentrante Te doy palabras Solo quiero otra ¿Cómo dice? No es obsesión No es obsesión Intentar conocerme Aunque sea solo guía No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida No es obsesión Quiero salir contigo La noche que tu vida No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida No es obsesión No es obsesión Te juro que esto No es obsesión Intentar conocerme A tu medida No es obsesión Podrías encontrar en el amor A tu medida No es obsesión Quiero salir contigo La noche que tu vida No es obsesión Podrías encontrar el amor a tu temida A tu temida A tu temida A tu temida A tu temida